Las últimas citas de Albert con Julia y Katyn Mead Albert se enfrenta a las últimas citas en Mead. Es por eso por lo que ha decidido darle la misma oportunidad a todas sus chicas y ofrecerle a cada una de ellas una cita en el exterior. Estas citas le servirán al tronista para ver con qué chica le irá mejor y cuál será la elegida en los próximos días. Las primeras en tener cita han sido Julia y Katyn, sus favoritas. ¿Qué pasa con Julia? Es quizá la historia que tenemos detrás de tantos años que nos conocemos. Pero no fue todo lo que le dijo. Durante la cita la pretendiente también le confesó que ya le quiere de verdad. Estas palabras le han gustado al tronista, aunque le haya preguntado en un momento de la cita que por qué le cuesta tanto decirle que le gusta. Julia ha dicho que ella es así y que le cuesta, pero que no significa que no lo sienta. La segunda cita fue con Katy. La pretendienta decidió hacer algo diferente y llevó al tronista al show. Como no te he podido llevar a Tenerife te traigo a un lugar salvaje. A Albert le ha gustado la originalidad de Katy y se le ha visto muy a gusto en la cita. ¿Por qué contigo y no con otra? Le ha preguntado Albert. Ella le ha contestado que piensa que tienen las mismas metas en la vida y que estarían muy bien juntos. Acto seguido, Katy le ha pedido al tronista un rato solas y éste se lo ha concedido. 30 minutos sin cámaras. Es un tiempo muy valioso ya que fuera de las cámaras es donde las chicas se muestran más naturales. Te tengo que dar las gracias por todos los momentos buenos que me has sacado, que han sido muchos. Me ha encantado conocerte, ha dicho el tronista.